Bueno, estamos con el congresista Bellido y vamos a iniciar esta entrevista. Congresista, si bien en este momento se vive una especie de crisis política debido a la recesión que tiene el país, desde el Congreso hay varias bancadas que cuestionan también la administración de la presidente Dina Baluarte, pero desde su bancada y desde su persona, ¿cómo está viendo el desempeño de esta gestión que ya tiene más de un año de la actual presidencia? Sí, en materia de administración, de recaudación y de generar oportunidades, el gobierno en este momento está en una situación muy delicada. Habida cuenta que la proyección para el 2023 en materia de crecimiento no se ha cumplido y parece que para el 2024 vamos a correr la misma suerte porque también los actores políticos desde el Ejecutivo en los diferentes sectores no han cumplido su rol y hoy podemos ver solo como un ejemplo emblemático, por ejemplo, cómo se está entorpeciendo todo el procedimiento de dar confianza y demás y generando conflictos, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, cuando debería ser el sector que reactiva la economía rápidamente para que ingresen más dólares a nuestro país. Hoy, en este momento, la región del Cusco, el pueblo de Machu Picchu, está en movilización y eso de alguna manera ahuyenta al ingreso de los turistas a nuestro país y cancelan paquetes que hayan adquirido y demás. Entonces, eso lo convierte en inviable. Entonces, ¿cómo puedes tener una ministra entorpeciendo desde el sector cuando los ministros deben ser quienes orienten? Eso poner como un ejemplo vigente en este instante. Pero en el proceso hemos visto prácticamente una serie de irregularidades, sectores que no se preocupan por el tema de los principales problemas en el país. Y eso empezando desde la presidencia del Consejo de Ministros. Un ministro de Defensa que ha sido premiado como presidente del Consejo de Ministros en donde han fallecido más de 80 hermanos nuestros. Y debido a eso, hasta el día de hoy, no hay un solo responsable determinado, ni siquiera con presión preventiva. O sea, 80 fallecidos y no tienen ninguna persona con una presión preventiva en este momento. Entonces, eso genera una desconfianza, eso genera frustración, eso genera rabia, eso genera sentimientos encontrados en la población. ¿Por qué crees que, congresista, a pesar que a la presidenta Dina Balbuarte se le exige y se le pide desde los propios sectores de la población que cambie al primero Tárgola, todavía lo mantiene en el cargo? Eso es lo que no encontramos. Porque en un gobierno, cuando uno no tiene ninguna deuda de ningún tipo, cuando ve que hay situaciones y responsabilidades, lo primero que hace es corregir eso. Pero si eso no se presenta, entonces creo que hay temas mucho más que políticos. Es por eso que no hay los cambios que se requieren, porque la gente está exigiendo. Por ejemplo, el ministro de Cultura hace rato se debió ir y otros ministerios que están cuestionadísimos. Y eso empezando desde la presidencia del Consejo de Ministros. Hasta el momento no se ve acciones directas. Más al contrario, creo que es la PCM la que conduce el gobierno y no la presidenta o la señora Dina Balbuarte. Curiosamente, también desde Cusco, principalmente se está pidiendo la salida de la ministra de Lurteaga, pero mantenerla en el cargo está generando una mayor crisis. ¿Usted cree que Dina Balbuarte, la presidenta, le debe algo a Lurteaga? Mira, a nosotros nos sorprende cómo un hecho tan escandaloso de esta incorporación de Machu Picchu a una primera orden de servicios y querer entregar procedimientos administrativos con una ganancia de 10 millones se quiera dar a sola firma. O sea, eso, para cualquier persona, te están metiendo ojo, que diga los dedos por los ojos. Y no creo que la señora Dina Balbuarte no se dé cuenta de eso. Y si no está actuando, probablemente es parte de esta situación. Solo así podíamos entender, porque si no, hace rato ya debió retirar a la señora ministra de Cultura. Ahora, en Cusco, no solamente han pedido la salida de la actual ministra de Cultura, sino también se cuestiona este escenario permanente de presunta corrupción en la dirección del Concentral de Cultura de Cusco, que hasta ahora no tiene una solución y hay actualmente una directora encargada. ¿No? No, en realidad, no solo desde este momento, sino desde hace mucho tiempo se viene exigiendo una reorganización total, una reestructuración total de la DDS Cusco. O sea, no es la reestructuración parte, ni siquiera es iniciativa de la actual ministra de Cultura. Hay que aclarar eso. Entonces, ¿cómo puede ¿cómo puede extenderse que, a pesar de tener 85% de desaprobación la actual presidente, sigue insistiendo en el mismo camino que ya ha recorrido por 12 meses? No, al margen del tema de las encuestas, yo creo que aquí son situaciones muy precisas, o sea, donde hay elementos corroborables de una inacción y de un entorpecimiento al sector, no puedes mantenerlo. Eso es concreto. O sea, no por la aceptación, no por la aceptación, sino porque se está entorpeciendo al sector. Las acciones que se tienen que hacer es para fortalecer, no para entorpecer. ¿Usted también cree, como algunos políticos, que la actual presidente Dina Boluarte tendría que renunciar? ¿Cree que es el momento? Yo creo que nosotros en su momento y es su compromiso de ella, que se ha comprometido dejar el gobierno si pasaba algo juntamente con el presidente de entonces Pedro Castillo para dar paso a un nuevo proceso electoral, que siempre ha sido y en esa línea nosotros siempre hemos respetado desde el sur. Ese ha sido el pedido y en cualquier momento para nosotros ese tema sigue vigente desde nuestro sector. Ahora, ya que menciona al expresidente Pedro Castillo, esta información se sabe muy poco, pero usted fue, se puede decir, la persona que recomienda o que propone a Pedro Castillo para que asuma la candidatura de presidencia en la plancha de Perú Libre. ¿Por qué en ese momento creyó usted en él y le comentó a Vladimir Serrón que podría ser la posibilidad para el cargo presidencial en las elecciones? No, yo creo al inhabilitar los contendores políticos y usar la herramienta jurídica contra Vladimir Serrón a quien lo veían una amenaza, evidentemente nosotros teníamos que explorar diferentes opciones y todos estábamos preocupados en ese tema a nivel nacional y desde Cusco nosotros habíamos visto un actuar bastante activa del profesor Pedro Castillo desde el 2017 eso significa que en el plano y en el escenario político ya teníamos mapeado como un actor político desde la huelga magistral del 2017 así que varias personas que estábamos vinculados al partido hemos coincidido en que él podría ser una opción y una vez conversado planteado y escuchado a él vimos que efectivamente era una opción muy potente para poder enfrentar un proceso electoral pero después de conocer todo lo que ha pasado congresista se puede decir que a estas alturas se siente diseccionado de haber recomendado no de ninguna manera porque otra persona no hubiera tenido el mismo desenvolvimiento en el poco tiempo que se requería porque para un proceso electoral nosotros esa decisión tomamos en agosto y las inscripciones se cerraban al 30 de octubre entonces imagínate o sea en 30 días es complicado poder posicionar un cuadro político aquí en frente entonces nosotros estamos convencidos de que era la persona indicada el profesor Pedro Castillo para llevar el proceso y eso se ha demostrado porque de lo que se trata es ganar un proceso electoral y nosotros hemos ganado un proceso electoral si bien es cierto no se han tenido las herramientas por el poco tiempo de interacción para poder cohesionar y para poder defender lo ganado en las urnas ese es otro andar ese es otro andar del cual hay que aprender mucho y hay que corregir errores no por el haber decidido por el presidente Pedro Castillo por el profesor Pedro Castillo sino más bien de no haber tomado las acciones que deben en el momento ya del ejercicio de gobierno claro porque a estas alturas también ya se conoce de acuerdo a las investigaciones de varios actos de corrupción en el gobierno de Castillo usted estuvo muy poco tiempo como premier muy cerca a él pero ¿cuál fue el aprendizaje final de ese tiempo en la PCM de su persona? primero creo que es siempre importante trabajar con mucha transparencia siempre poner al día las acciones que se hacen y distinguir de las intenciones de la persona de las buenas y las malas intenciones que puedan tener nosotros hemos volcado todo nuestro esfuerzo a resolver los problemas que afectaban al desenvolvimiento económico en el país dentro de ello nosotros hemos recibido más de 300 conflictos sociales y nuestro propósito siempre ha sido resolver esos conflictos sociales en base al diálogo en base a la conversación y lo otro es implementar una severa participación de parte del Estado en la reactivación económica se ha puesto en marcha el PUNCHE 1 en ese momento que han sido no como actualmente lo llaman o le dominan PUNCHE sino los dos créditos suplementarios que se han sacado para la reactivación que ha permitido poder ejecutar un número importante de obras en materia de salud en materia de educación vías de comunicación y también sistemas de riego entre otros que estaban a la espera ahora congresista usted como se sabe renunció a Perú Libre ahora es parte de una bancada como invitado pero en el 2026 se viene un año super importante un año de elecciones y la pregunta es ¿con qué partido político postulará Guido Bellido? sabemos que viene trabajando con este partido político que usted ha fundado en el Cusco Pueblo Consciente y cuál es la situación actual de los planes políticos para el 2026 sí mira para poder dejar en claro cuando nosotros nos hemos o hemos tomado la decisión de tomar distancia de la bancada Perú Libre y también del partido Perú Libre un buen tiempo hemos estado dedicados a exclusividad a nuestra labor parlamentaria y en ese proceso siempre han existido sectores que han coincidido con nosotros principalmente sectores de la vida universitaria a nivel del sur del país quienes solicitaban que podamos aperturar una opción política a nivel nacional y a tantas exigencias que hemos tenido hemos dicho que efectivamente nos vamos a comprometer y hay compañeros del sur que han hecho los trámites correspondientes para la reserva del nombre de pueblo consciente y nosotros nos hemos comprometido poder apoyar al proceso de su inscripción con todo lo que esté a nuestro alcance y estamos en ese camino dándole soporte dándole apoyo para que esto se materialice entiendo que ya están en un avance sumamente importante en cuanto a la constitución de comités provinciales y la recolección general de firmas que ya vienen desarrollando en las diferentes regiones el 2026 para usted congresista será un año para también tal vez buscar nuevamente regresar al congreso de repente en la alcaldía de Cusco o el gobierno regional cuál va a ser el escenario por el cual usted va a postular yo creo que ese momento todavía no ha llegado que uno pueda determinar uno puede ser candidato o no pero lo que sí siempre vamos a participar hay diferentes formas de poder participar unas veces participamos como organizadores y se dan oportunidades a otros cuadros otras veces nosotros también podemos asumir alguna responsabilidad pero eso en este momento todavía es bastante prematuro pero sí tenemos la firme intención de que la población debe tener un partido político sólido de izquierda con una orientación donde las personas que desean participar libremente puedan participar y no tengan ninguna restricción como siempre hemos visto en los partidos principalmente restricciones económicas cuando uno tiene la voluntad de participar lo primero te dicen si tienes dinero y si no tienes dinero no puedes participar en el tema político así que así ha funcionado y eso hay que romper y si nosotros estamos hoy en el parlamento también es producto de ello o sea Perú Libre no ha solicitado montos de dinero para participación es el caso por ejemplo el profesor Pedro Castillo no ha puesto ni 10 céntimos para su participación lo que sí es importante organizar y dar oportunidad a personas que tienen calidad moral tienen trayectoria y tienen cohesión con la población tengan la oportunidad de poder participar ahora hablemos del congreso porque actualmente hay digamos mucha bancada fragmentada en estos momentos ¿cómo se logra la mayoría congresal en esta situación? no en realidad hay solo dos campos aquí es el campo progresista de izquierda y hay un campo digamos conservadora de la derecha los clichés los nombres son para el momento electoral pero a la hora de votación sobre un determinado proyecto de ley vas a encontrar marcada la cancha y en esa marcada la cancha lamentablemente la derecha que es una sola pues tiene una mayoría absoluta casi con 90 congresistas y nosotros tenemos un aproximado de 40 congresistas o sea esta es la correlación de fuerzas que existe ahorita en el congreso pero lo que menciona congresista en los hechos no parece suceder en este congreso porque hemos visto a Perú Libre caminar de la mano con el fujimorismo o con la bancada de fuerza popular en varias cuestiones importantes para decidir en el parlamento evidentemente respecto a un determinado y específico proyecto se van configurando diferentes configuraciones políticas y muchas veces coinciden pero también hay que entender siempre en nuestras posturas está marcado de acuerdo hacia donde el tema económico político deba ser orientado el rol del estado por ejemplo está claramente determinado en esos puntos están marcados las posturas que tienen nosotros apostamos porque el estado debe estar fortalecido y que el estado debe tener definitivamente participación en sectores estratégicos para el desarrollo nacional en eso marcamos distancia y también marcamos distancia respecto a la actual carta magna vigente que creemos que para estos tiempos dejó de ser pertinente y se puede elaborar una nueva carta magna que puede ser mucho más potente y mucho más aplicable a estos tiempos ahora como recibe los cuestionamientos al congreso que han sido en su mayoría por la cantidad de bonos o dinero extra que reciben los parlamentarios incluso su persona no cree que eso está creando una mayor aversión contra el parlamento sí este tema es bastante delicado porque hay encuentros políticos marcados principalmente en el congreso entre las diferentes bancadas por un lado por otro lado está el congreso con los medios de comunicación que siempre focalizan y en eso es importante dar una mirada general y en esa mirada general yo creo que ahí se requiere un reordenamiento una reestructuración total el tema remunerativo porque tenemos por ejemplo en el ejecutivo en el ejecutivo los ministros que ganan 30 mil soles pero el presidente de la república 17 mil soles o sea por los grados de responsabilidad que se tiene eso por ejemplo debería reordenarse y a partir de la remuneración presidencial todo tema remunerativo debería reordenarse en el país y eso incluso nosotros habíamos previsto pero lamentablemente con la mayoría parlamentaria que tenía la derecha no se ha podido abordar no se ha podido tocar entonces eso por ejemplo una reforma en el tema remunerativo en el país está pendiente pero sin embargo también hay sectores como salud y educación han aumentado significativamente sus ingresos entonces yo siempre al congreso va a haber cuestionamientos y va a haber observaciones pero aquí de lo que se trata es garantizar que el crecimiento económico pueda generar mayor empleo y mayor oportunidad en el país antes de finalizar congresista quiero regresar un poco al punto de la situación del ministerio de cultura y lo que viene pasando en Machu Picchu por este tema se viene impulsando también una moción de interpelación contra la ministra de Lurteada que ya es la segunda en un corto tiempo ¿no cree que ya es tiempo de una censura? sí primero es importante que el país se entere de todos los procedimientos y los cuestionamientos que existen y que es un rol fiscalizador nuestro de exigir a la ministra que venga al congreso a responder la batería de preguntas que se tienen y a partir de ello se tomarán se evaluarán y se tomarán la decisión porque para una censura se requiere votos entonces es fundamental una interpelación en donde se esclarezca varios temas que están en el tintero incluso temas de idoneidad entre otros temas incluso que tienen que ver con el museo que ha costado un montón de dinero la administración por ejemplo de las diferentes direcciones desconcentradas y también este último el problema con joinos esa contratación que para nosotros es muy lesivo principalmente para la región del Cusco como esos temas hay varios que tiene que responder y ya los congresistas han planteado los diferentes puntos así que tenemos una moción de censura muy potente que va a permitir esclarecer varios de estos temas con esto a cabo congresista usted cree que el expresidente Pedro Castillo debería ser dejado en libertad en este momento lo que sí se ve con el profesor Pedro Castillo es que no se han cumplido procedimientos no se han cumplido procedimientos que todo peruano tiene derecho a tener un procedimiento debido y todo aquel que transgrede los procedimientos debidos y no se han actuado de acuerdo es nulo de puro derecho por tanto debería empezarse por esa parte y es ahí donde los abogados la defensa del profesor Pedro Castillo debe incidir y debe potenciar y no distraerse en otros temas yo he tenido la oportunidad de visitarlo al profesor Pedro Castillo el 28 de diciembre hace poquito en donde le he manifestado estos puntos y de paso también hemos estado para ver diferentes reclamos que él tiene en los cuales nosotros también ya hemos trasladado oportunamente al director del INPE para que sean respondidas y algunas también para ser corregidas conmigo y conmigo 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 Gracias.